A ver si se aguantan las gafas con esta batería Voy a grabarlo solo para ver mi deshonro Caramba La avaricia A ver, a ver Buah, que mamón Porque te pasaste que por lo demás Buenísima Para lo de mí ¡Ey! ¡Tampoco está tan mal! Y la bola aquí está encima de este barril Ah, vale, guay Que poco me duró la alegría Lo de no poder girarte es una puta... Tengo que ver también Que me imagino que tendrá Lo de movimiento fino Que lo de teleportarme obligatoriamente no me mola una mierda Oye, ¿te muteaste o algo? Ah Ok Vamos a ver Eh... Si me coloco aquí Me giro Y le doy a este Ah, que bonito me quedó Ah, que bonito me quedó Ahí... y botoncito Pintaba mal, eh Fue la potra máxima pero quedó muy bonito Jugar donde billar Jugar donde billar Jugar... Pintaba mal, eh Pierna Jugar, eh Televisión